Bien, y ya le vamos a dar la bienvenida a Tere Lanuce y a Carolina Artil. Tere es veterinaria, es adiestradora y Carolina es docente inicial. ¿Qué las une? Las une el amor por los perros y tienen un emprendimiento muy particular. Le damos la bienvenida a ellas y también a Olaf que las acompaña. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, chicas. ¿Cómo va? Y Olaf también, que se ha echado cómodamente a la gente de la radio. Le decimos, Olaf, ¿qué raza de perro es? Terranova. Es un Terranova, es un perro grande. Tiene la verdad que, aparte, blanco y negro, no he visto muchos Terranovas así con esa combinación, pero la verdad que es hermoso. Bueno, chicas, cuéntenos, ¿qué tipo de emprendimiento tienen ustedes? Nosotras hacemos intervenciones asistidas por perros. Trabajamos con perros y chicos, o con perros y adultos mayores, o personas con diferentes discapacidades, o no. Y la idea es trabajar a partir del vínculo con el perro. O sea, los beneficios que trae la vinculación nuestra como humanos con los perros. Y a partir de ahí trabajamos en distintas situaciones. Por ejemplo, a ver, contanos, no sé, alguna situación, sin dar nombres, si querés, pero ¿cómo ha intervenido Olaf? Olaf es, ¿no? Él es Olaf. Olaf y el resto, ¿no? Porque tienen así una pequeña jauría. Como seis trabajando en esto. ¿Y cómo se inicia, cómo arranca este primer contacto con los...? No sé, hablemos si quieren de los chicos, por ejemplo. Bueno, yo, como dijeron ustedes, soy docente de inicial. Y, bueno, nos conocimos con Tere en plena pandemia. Y de ahí empezamos a trabajar en esto de... En realidad lo que hay es tres. Nos abrimos en un paraguas, decimos, que es la terapia con animales o terapia con perros, en este caso, actividades con perros y educación con perros. Entonces, por eso que esta unión con Tere, que llevamos adelante este proyecto, en la parte de educación lo que hacemos son intervenciones, tanto con niños como con personas adultas, siempre guiadas por un profesional de la educación, de la institución o en forma particular que sea, y con objetivos claros. Claro, ¿qué beneficios trae esto de incluir a perros en este caso? ¿Qué beneficios trae para ese niño, joven o adulto? Los beneficios mayores que tenés, en realidad, a ver, vas a llegar al mismo lugar que con una terapia tradicional o con una educación tradicional. Lo que pasa es que vas a llegar, con el perro vas a llegar más rápido. Porque justamente... Hola, Fito, se va a investigar. Muy bien. Justamente con lo que trabajás es con ese vínculo que yo les decía antes. O sea, el perro en sí mismo es una fuente de estímulos absoluta. O sea, vos lo ves entrar y el perro ya te genera el quererte acercar, el tener hasta un tema de conversación cuando estás hablando de adultos mayores. Todos se van a acordar de cuando en su época tuvieron perro y van a tener de qué conversar. Los chicos es mucho más fácil a veces que se acerquen al perro para interactuar con el perro que con un instrumento puntual. No sé, por ejemplo, si vas a caminar con un andador o vas a caminar agarrado al arnés del perro, es mucho más agradable o más armónico o más tentador ir caminando al lado de ese perro. Porque aparte trabajás con la autoestima. O sea, mirá lo que estoy llevando. Mirá quién viene conmigo. A ver, me interesa hacer esta salvedad que hacía Carolina, ¿no? Porque dijo, bueno, para educación también puede ser y sobre todo lo que es la azoterapia para algún tipo de trastorno del aprendizaje. Bueno, ¿cómo separan eso ustedes? Y bueno, ¿cómo también eligen a cada perro y cómo se lo entrena cada uno? Mirá, como decía Carolina, esto está dividido en tres. Tenemos por un lado lo que es actividades, que es la parte lúdica, tenemos la parte de terapia y tenemos la parte de educación. Tanto para la parte de terapia como para la parte de educación, vos necesitas un profesional del área que sea el que dirija cuáles son sus objetivos, el que diga de dónde salimos y hasta dónde estamos llegando y el que nos diga a nosotras qué pautas quiere seguir con ese chico o con ese adulto. Y nosotras, en base a lo que esa profesional diga, adaptamos al perro, adaptamos actividades, vemos con qué perro ir, cuál de nosotras ir, de qué forma actuar, para junto con el profesional trabajar con el perro. Pero no es que nosotras solas... Claro, tiene una derivación, digamos, y un trabajo articulado. Y igualmente nosotras, tanto Carolina como yo, las dos tenemos especialidades en las que podemos trabajar puntualmente nosotras con el perro. Por ejemplo, contanos, Carolina, no sé, algún caso que vos te haya llamado la atención, decís la verdad, mirá lo que se puede lograr con esta terapia diferente. Sí, mirá, yo particularmente empecé sola, como les decía, antes de conocer a Tere, trabajando, yo soy docente y 30 años trabajé en lo que es acompañamientos en guacheras, o sea, crianza de terneros. Y en base a eso... Porque ella es de Ayacucho, vamos a decirlo, me pongo de pie, como vos te pones de pie por visitar ayacuchenses todas. En realidad... Primero arrancan con terneros. Soy de Tandil y hice la secundaria en Ayacucho, vamos a aclarar, ahí está, así no hay discusión. Bueno, por adopción, ayacuchense por adopción. Exacto. Bueno, ahí empieza, o sea, yo ya era docente, pero mi trabajo empezó siendo en las guacheras, en la crianza de terneros. Después empezó esto de empezar a investigar sobre poder trabajar con distintos tipos de animales. Hasta que ahora hace 5 o 6 años empecé a estudiar todo lo que era intervenciones con animales. Y bueno, en este trayecto, por ejemplo, yo lo que marco muchísimo, como decía recién Tere, a ver, no es que logramos cosas diferentes. Sí, y me queda muy marcada, por ejemplo, en talleres de lectura guiados por perros, es increíble lo que se logra en muy poquito tiempo, el lenguaje verbal, corporal... A ver, pero vamos a puntualizarnos en eso. Sí. ¿Cómo es un taller de lectura con los perros allí interviniendo? ¿Cómo es la práctica? Nosotros lo que hacemos es armar estos talleres, según los grupos de niños o de personas adultas, también estamos empezando a hacer un poco en lugares con personas adultos mayores. Sí. Armamos los talleres y bueno, lo que hacemos es, o sea, el perro es el colaborador de este taller, o sea, es el que selecciona el libro, en base a eso después hacemos diferentes trabajos, actividades, pero siempre como el perro como socializador y catalizador de las emociones, o sea, trabajamos también con emociones, con taller de emociones. O sea, vamos como armando diferentes talleres en base a los grupos que tenemos. Bueno, también está probado desde hace muchos años chicos con distintos grados, a lo mejor de TGD o autismo, con caballos, con perros también se ha estudiado y esto de sentir el latido, el corazón, muchas veces a los chicos los baja, los serena, los calma en alguna situación compleja, ¿verdad? Sí. Sí, y hay casos muy interesantes donde se usa el perro como comunicador. En casos de chicos con autismo, se usa el perro para comunicar vía perro. Justo el otro día hicimos una actividad y había un chico con autismo, era un grupo, y uno de los chicos tenía autismo. Y a medida que íbamos hablando, íbamos preguntándoles cosas, o sea, y él vía perro contestaba, o sea, porque él le contestaba al perro, no nos estaba contestando a nosotros. Entonces era muy increíble. O sea, como vínculo de comunicación. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con ese animal cuando muchas veces está, digamos, asignado a ese tiempo y a ese lugar? ¿Qué pasa cuando, bueno, este animal lo quiero conmigo? ¿Ahí ustedes también recomiendan la posibilidad de que una persona adquiere un perro para su casa por la ayuda que tiene en la terapia? Depende en qué situación. Ajá. O sea, yo a su vez estoy, me río porque, bueno, también estoy estudiando para instructora de perros de asistencia. Ajá. O sea, yo estoy trabajando justamente, preparando una perra para una chica que va a tener un perro que la va a acompañar. Ajá. Entonces, pero eso... Acompañar emocionalmente, acompañar porque tiene... Tiene pérdida de su visión. Es que son perros diferentes. O sea, muchas veces lo que te pasa es que la gente cree que un perro de acompañamiento, un perro de asistencia puede hacer todo. Claro. No, un perro de asistencia tiene, si bien tiene para el humano la ventaja de que vive con él, para el perro tiene la desventaja de que está trabajando las 24 horas. Claro. Porque las horas que está durmiendo la persona, el perro no duerme profundo. Claro. Porque si está trabajando con una persona con epilepsia, el perro tiene que estar atento a que no haya una convulsión o con un diabético, que no haya... ¿Y cuánto te lleva así a diestrar a un perro para diferentes situaciones? Dos años. Dos años. Y hay razas específicamente que se eligen por sobre otras. Pasa que es lo que hablábamos justo antes. Entonces, depende para qué, qué perro. O sea, si estamos hablando de los perros nuestros, que son perros con los que nosotros vamos a la actividad, lo único que importa es cuál es la función de ese perro en esa actividad y que sean perros que no reaccionen bajo ningún estímulo, perros que se dejen, que sean muy dóciles, perros que sean confiables. O sea, ponés, te das un perro que vos sepas que en la situación que está el perro no va a reaccionar de ninguna manera. Ese perro que va con nosotros, nosotros trabajamos con el vínculo que tiene ese perro y la confianza que tiene con nosotros. Si yo voy a preparar un perro para otra persona, que no es lo que estamos justamente haciendo nosotros ahora, si nosotros preparamos un perro para otra persona, lo que necesitamos es generar el vínculo con esa persona, no con nosotros. Son perros distintos. Claro. ¿Olaf para qué fue capacitado? Olaf es un perro de intervenciones. Olaf es un perro que puede trabajar con chicos con discapacidad, que puede trabajar con adultos mayores y que puede trabajar, justo trajimos el perro que es el más versátil de todos. Claro, es como la vedeta. Se adapta a todo. La estrella, la estrella. Se adapta a todo Olaf. Ahí está. Cuando estás con Olaf, decís, me adapta. Lo que venga, él lo cubre. Tenemos una perra de 3 kilos que la podés poner arriba de una silla de ruedas, pero no podés que un chico que tiene dificultades para caminar se agarre de la perra de 3 kilos. Claro. Pero por ahí Olaf se paran agarrados de los pelos de Olaf y caminan agarrados de los pelos de Olaf. Claro. Y él no dice nada. Camina como si no tuviera a nadie colgado atrás. Claro. Ahí está. Qué santo. Bueno, pero es una raza tan fuerte. Por eso lo que decíamos de que es un equipo de trabajo, o sea, en todas las instituciones donde vamos, o sea, tiene que haber una colaboración y una participación nuestra previa a estos encuentros o a estos talleres, ¿cierto? Lógico. Sin duda. Chicas, ¿ustedes persiguen algún objetivo? ¿Están detrás de, bueno, no sé, de que esto vaya creciendo? Sí, por supuesto. Bien. Ahora estamos terminando de armar un centro y la próxima estación, la próxima meta es ser una fundación. Bien. ¿Cómo las encuentran, cómo las encontramos en redes? ¿Cómo se contacta la gente? Hoy tenemos dos Instagram separados porque estamos por armar el conjunto, pero sigue dando vueltas. El institucional. El institucional. Exacto. Entonces somos arroba inca con k, amigo que ayuda, o kira, huellas en el corazón. Muy bien. Acá les dejan un mensaje, la familia Pagola, dice, saludos a la mejor doctora de Tandil, le dejan saludos, mirá, Cala, Arenita, Inti y Capitán, son todos nombres de perro, bueno, ahí puede haber algún otro. Sí, pacientes míos. Claro, exactamente, me imaginé. Así que, bueno, la familia Pagola, entonces, nos está saludando. Muchas gracias. Chicas, sí. Estamos muy fos y coloradas. Claro, agradecerles, bueno, este paso, conocer un poco más de todo lo que se puede hacer, estas terapias que si bien no son nuevas, pero por ahí no teníamos con el tema de perros, sí había, reitero, con caballos, pero no con perros. Así que, bueno, a desearles lo mejor y a seguir con todas las metas adelante para ayudar a quienes lo necesitan en diferentes circunstancias. Claro, y vamos por la fundación, ¿no? Vamos por eso, por supuesto. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, entonces agradecemos a Tere Lanuncia, a Carolina Artiles y, por supuesto, a Olaf, que está plácido, sentado en el piso, seguramente tiene calor con ese pelaje, así que en el piso ahí encontró un lugar fresquito. Por supuesto, lo vamos a abrazar y a toquetear, ya lo estuvimos, pero cuando se vaya le vamos a dar, por supuesto. Pobre, pobre. Algún otro besito. ¡Gracias!